Con esas palabras, sabias palabras de nuestro comandante Chávez, vamos a Ana Cecilia Mejías en el estado Carabobo Urbanismo. Hugo Chávez, allí está el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Bien, gracias Erika. Buenas tardes amigos televidentes de Venezolana de Televisión. Aquí nos encontramos al sur de Valencia, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, el ministro de la Red y Central, Mota Domínguez, y el gobernador del estado Carabobo, Francisco Amelias, se encuentran visitando el proyecto urbanístico Ciudad Chávez. Recordando que este proyecto está ubicado al sur del municipio de Valencia y comprende tres parroquias como lo son Miguel Peña, Rafael Urdaneta y Santa Rosa, siendo uno de los proyectos urbanísticos más grandes de Venezuela y América Latina. Recordando que cuenta con 2.600 hectáreas, donde se beneficiará un total de 45.000 familias. En este momento, el grupo recibe con música al presidente de la República, Nicolás Maduro. Es importante destacar que en esta actividad están presentes las partes de Irán, quienes son las personas que están a cargo de construir estas viviendas, recordando el convenio Irán-Venezuela. Igualmente se encuentra la directiva y los diferentes secretarios del estado Carabobo acompañando al presidente de la República. Pero que en vez de tristeza, siempre reina la alegría, pero que en vez de tristeza, siempre reina la alegría. Todo, 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 una barraza diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. Todo, 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 una barraza diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. Todo, 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 una barraza diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. Todo, 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 una barraza diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. Todo, 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 una barraza diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. ¡Aplausos! 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 Saludaron por el camino, en las esquinas, en las calles, trabajadores, trabajadoras, mujeres, niños, niñas. Un saludo a todos. Gobierno de calle, pues. Gobierno de calle, en la calle, pica y se extiende. Ahora es que viene gobierno de calle, para que le arda la oligarquía. Vamos a sentarnos. Vamos a pedir una cadena nacional de radio y televisión que cae muy buena hasta ahora. Para que el país entero vea el trabajo que hacemos por la patria. Y el trabajo con resultados concretos. Gobierno de calle hoy, aquí en Carabobo, en Mérida y en Apure. Vamos, pues. Cadena nacional de radio y televisión, me avisan. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, a través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes a toda nuestra patria, a nuestra amada Venezuela. Estamos desde Valencia, Estado Carabobo, en gobierno de eficiencia en la calle, con el pueblo, siempre gobernando con el pueblo. Un abrazo a todo el pueblo de Carabobo. Hoy tenemos gobierno de calle simultáneo. En Apure está el vicepresidente ejecutivo, Jorge Reaza, y varios compañeros y compañeras del gobierno bolivariano. Y en el estado de Mérida ya tenemos también un plantel de cuadros revolucionarios, coordinados por el mayor general García Plaza, Andrés Izarra, Jason Guzmán y Andreina Tarazón. El gobierno revolucionario desplegado, de punta a punta. Gobierno de calle. ¿Qué es el gobierno de calle? Es el gobierno bolivariano gobernando con el pueblo desde la base, desde abajo, allí donde están los problemas, allí donde están los proyectos. Saben ustedes que esta nueva etapa de gobierno de la eficiencia en la calle, la hemos arrancado con bastante fuerza en la segunda quincena de junio. Bueno, ya la teníamos planificada para el arranque del año, pero ustedes saben lo que hicieron estos sectores alocados de la ultraderecha. Ustedes saben, ahí está. Salieron con una loquera que llamaban La Salida y consiguieron fue la entrada. La entrada, la entrada a la cárcel, mucho, porque violaron las leyes y la paz de la República y la Constitución. Buscando la salida consiguieron la entrada. Y le hicieron daño al país. ¿Cuántos compatriotas perdieron la vida producto de las guarimbas? Por culpa de las guarimbas, por la violencia que generó la confusión, ¿ah? ¿Cuánta gente la pasó mal durante semanas? No podían dormir porque le quemaban cauchos, cosas, mil locuras aquí en Valencia. Aquí perdimos dos capitanes, dos muchachos de la Guardia Nacional. Asesinados por guarimberos que están presos, porque los conseguimos. Yo dije, vamos a tardar en conseguirlo, pero los criminales a uno por uno los fuimos capturando y todos están siendo enjuiciados como debe ser. Los criminales de jóvenes, de muchachas, de estudiantes, de militares, todos tienen que estar presos. ¿Cuánto daño le hizo la guarimba a nuestro país? El país, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Todavía hoy me está informando el mayor general, el ministro compañero, Rodríguez Torres, al cual saludo, camarada ministro de Interior, Justicia y Paz, que están capturando ahorita, en un lugar del este de Caracas, acaban de capturar, a unos guarimberos trasnochados que como que no se han dado cuenta, que ya fueron derrotados. Los capturaron con Molotov, con Pólvora, con los llamados Miguelitos, Guayas, y pretendían trancar hoy, hoy, un lugar de por allá de la capital de Caracas. Todo el mundo tiene que estar pendiente. ¿Cuánto daño le hizo la guarimba? Pero yo creo, de verdad, que el daño que le hizo al pueblo, que el daño que le hizo a los planes del país, a la economía, aquí en Carabobo, quiero saludar al gobernador Francisco Amelias, que denunció todo el daño que se quería hacer al sistema de distribución, y se le hizo al sistema de distribución, porque ustedes saben que el Estado de Carabobo es un Estado estratégico en las comunicaciones terrestres del país, y por aquí pasan, porque llegan por Puerto Cabello, o porque vienen de Caracas o de Oriente, pasan todas materias primas, productos terminados, bueno, todo, todo, mercancías de todo tipo, pasan por aquí, pasan para allá, pasan para acá, suben, bajan. El sistema de distribución del país tiene un punto vital, sensible, Carabobo, y lo atacaron durante tres meses, trancando las vías, quemando gandolas. Bueno, y toda esta ofensiva de trabajo de gobierno de calle la teníamos lista para febrero, y es más, la arrancamos, pero tuvimos que, tengo que aceptarlo, porque hay que aceptar la realidad, sea la que sea, siempre. No pudimos desarrollarla al nivel que queríamos desarrollarla, porque tuve que concentrarme, y tuvimos que concentrarnos, en garantizarle la paz a Venezuela, y derrotar a los guarimberos que querían dar un golpe de Estado en este país. Y lo logramos, fueron derrotados. Y allí están, buscando la salida, encontraron la entrada. La entrada, la entrada, la entrada a un laberíntico camino de confusiones, divisiones, maldades entre ellos. Si alguien salió perdiendo, en esta vía guarimbera de violencia, que arrancaron el primer semestre del año, fue la propia oposición, que ahora andan en guerras de cuchillo interno, haciéndose maldades, divididos, desmoralizados. Pero aquí vamos nosotros, miren, nosotros somos los hijos de Chávez, y nosotros estamos obsesionados con el desarrollo del país, con la felicidad del pueblo. Obsesionados. Miren la palabra que utilicé. Tenemos una obsesión con la felicidad y el desarrollo de nuestro pueblo. Y por eso que estamos aquí, en gobierno de calle, saben ustedes, me he planteado, nos hemos planteado, cinco líneas maestras de acción. Y a eso venimos a Carabobo. Por eso estamos hoy en Mérida, y por eso estamos hoy en Apure. Y mañana, mañana vamos a estar en los estados Yaracuy, cerquita por aquí, estaremos en Yaracuy, Barinas y del Tamacuro. Porque el gobierno de eficiencia en la calle es permanente, es labor diaria. Así que fíjense las cinco líneas de trabajo. Quiero saludar también al mayor general Mota Domínguez, jefe de la región de desarrollo integral del centro del país, que es una instancia de gobierno intermedio. Igualmente quiero felicitar al presidente de Pequibén, y además presidente de la fundación Ciudad Chávez, compañero Amelias Saúl, para Francisco y Saúl. Cinco líneas, compañeros, para que las tengan aquí. Cinco líneas, los llamo a trabajar con fuerza en gobierno de calle. Llamo al pueblo, lo convoco una y mil veces, convoco una y mil veces al gran pueblo patriótico, que es el pueblo chavista haciendo revolución. Eso es el gran pueblo patriótico, el pueblo trabajando, sus organizaciones sociales, sus organizaciones de base. Convoco a las unidades de batalla Bolívar Chávez, las gloriosas UVC. Cinco líneas, compatriotas. Muy sencillo como esto. Cinco líneas prioritarias para el gobierno de calle en esta etapa. La primera de ellas, el relanzamiento, ampliación y fortalecimiento de las misiones y grandes misiones. Una por una, la primera línea, pues, misión barrio adentro, gran misión vivienda Venezuela, para eso estoy aquí, para inspeccionar esta tremenda obra de la gran misión vivienda Venezuela y ajustar el cronograma de entrega de estas 3.456 viviendas que vamos a terminar en las próximas semanas para ser entregadas en el mes de septiembre. Vamos a estar entregando la primera fase de la gran ciudad Chávez que lo tiene todo. Aquí están los simoncitos, ocho simoncitos, dos escuelas integrales bolivarianas, dos liceos integrales bolivarianos, estadio de fútbol, de béisbol, centros deportivos, culturales, canchas de paz, bibliotecas, dos bibliotecas, dos gimnasios que van a ser dos grandes canchas de paz. Un hospital va a tener la ciudad Chávez aquí. La casa comunal va a tener la sede del comando de sur, que es el comando de seguridad del sur de Valencia. Vamos. De nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Así que quiero decirle, si en algún lugar del país los sueños de Chávez, nuestro comandante, con la gran misión Vivienda Venezuela, que no era otro que construir ciudades, ciudades de felicidad, ciudades de paz, si en algún lugar del país esos sueños los estamos haciendo realidad, es aquí, en Valencia, en la gran ciudad Chávez. Quiero felicitar y agradecer a los empresarios de Irán, la República Islámica de Irán. Un aplauso a Irán, a la empresa iraní, Caisson. Y les anuncio que le he aprobado los recursos, le he aprobado los recursos al gobernador, al ministro Molina, a la gran misión Vivienda Venezuela, para iniciar inmediatamente la segunda y la tercera etapa de la gran ciudad Chávez y construir 11.587 apartamentos nuevos, que se suman a los 3.456 que vamos a entregar dentro de unos días, dentro de alguna semana. Esto es una ciudad hermosísima, además está concebida como una ciudad socialista, para tener, tiene cuatro elementos vitales, uno, las condiciones de hábitat y vivienda estables, seguras, humanas, viviendas, apartamentos, bellos, bonitos, con todo lo que tiene que tener una familia, es la dimensión habitacional, profundamente humana, ahí vemos algunas de las imágenes de los trabajadores, parece a Chávez, miren, ese obrero que estaba ahí. La segunda dimensión, sumamente importante, es la cultural, esto tiene que ser una ciudad con un bagaje y una expresión cultural sin límites, donde se practique la música, donde se practique el arte, el teatro, muchachos con grupos de teatro, de música, la orquesta sinfónica juvenil, Simón Bolívar, salga de aquí para el mundo a lucir. En tercer lugar, esta ciudad es nueva, lo estamos viendo en el mundial de fútbol, ¿verdad? Qué emocionante este mundial de fútbol. Yo quiero ratificar y enviarle al pueblo argentino un abrazo de felicitación, de alegría. ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Suramérica! Bueno, y a toda América Latina y el Caribe. Realmente esto ha sido un mundial de fútbol de alto nivel, de alta competencia, de gran calidad. El mejor mundial de fútbol futbolísticamente hablando que ha habido es este. Todo el mundo ha salido a buscar la victoria, a dar lo mejor de sí. y a demostrar el carácter que tienen los pueblos, que se demuestra en el deporte también. Todos luchando y sudando su camiseta. Ha sido un mundial de fútbol muy, pero muy latinoamericano. Colombia, tremenda sorpresa. Costa Rica, Uruguay, Ecuador, inclusive Brasil a pesar del descalabro de la semifinal. Brasil es Brasil y lo va a seguir demostrando de aquí en adelante. ustedes verán. Y Argentina que ahora lleva la bandera de toda América Latina y el Caribe. Argentina lleva la bandera de todos ahora y lleva nuestro corazón también. Y esto lo digo porque es la tercera dimensión de estas ciudades socialistas. Tienen que ser ciudades deportivas donde nuestros jóvenes, muchachos practiquen el deporte y los no tan jóvenes también. el deporte la educación física como vehículo para la salud ¿verdad? La salud integral del ser humano y además como forma de ocupar el tiempo de manera útil productiva para la comunidad para la sociedad además para los muchachos el deporte es donde uno aprende la disciplina la dedicación el amor por el trabajo colectivo las cosas colectivas yo jugué béisbol fútbol voleibol básquet pero sobre todo béisbol y tengo que reconocer eso lo hablábamos mucho con el comandante Chávez desde niño en el béisbol aprendí lo que es la disciplina en el entrenamiento ¿verdad? la exigencia física porque de pronto uno llega a un entrenamiento o a un juego bueno de repente con flojera pues durmió mal y cuando llegas te tienes que transformar disciplina y a dar todo lo que uno tiene y lo que no tiene también en la práctica el aprendizaje colectivo el trabajar para el equipo todos los valores de trabajo colectivo para el equipo se aprenden con facilidad practicando el deporte desde niño llámese fútbol béisbol o cualquier deporte el sacrificio la autodisciplina son elementos que se aprenden sin lugar a dudas y la humanidad así lo ha descubierto y lo practica a través del deporte así que la ciudad Hugo Chávez tiene que ser caracterizarse por ser una ciudad eminentemente deportista y además de aquí deben salir los próximos grandes ligas los próximos grandes jugadores del basque y de aquí debe salir más de una estrella del fútbol rumbo al mundial de la minotinta así que la cuarta dimensión es vital ya vamos para Mérida en un segundo damos el pase a Mérida pero quiero explicar que la cuarta dimensión es vital de esta ciudad Chávez que es la dimensión productiva económica socioproductiva ustedes cuando ya vivan aquí tienen que convertir esta hermosa ciudad este espacio tremendo de la gran misión vivienda Venezuela en un espacio de trabajo de producción aquí se puede producir como tanto lo que hizo el comandante Chávez ¿verdad? el textil que se usa se puede producir los muebles que se usan aquí el calzado y tantas cosas que se pueden producir cuatro dimensiones estoy hablando ¿verdad? la primera de ellas la dimensión de la vivienda y el hábitat cómodo seguro y digno para nuestro pueblo la segunda la cultural la tercera la deportiva y la cuarta la dimensión económica productiva así tiene que ser voy a hacer un pase porque me están diciendo que si no lo hago hasta ahora va a ser imposible ¿verdad? vamos a hacer un pase con Mérida nuestros hermanos merideños allá está Andrés Isarra está inspeccionando el avance de las obras de bueno un proyecto de gran dimensión que son las obras del sistema teleférico de Mérida adelante compañero Andrés Isarra adelante presidente muy buenas noches los saludamos de aquí desde la ciudad de los caballeros la ciudad de Mérida me acompaña parte de su equipo que ha estado desplegado todo este día en gobierno de calle y en ofensiva económica está el ministro plenipotenciario para la región de los Andes en temas económicos están los viceministros de juventud está el gobernador Alexis el ministro de la juventud el coordinador de la red general Canelones el presidente de Ventel la ministra de la mujer Andreina Tarazón también estuvo desplegado estuvo el viceministro de seguridad está el viceministro de protección civil y riesgo el viceministro de agricultura el viceministro de cultura el viceministro de deportes en fin como usted bien lo decía en su introducción todo el gobierno revolucionario desplegado en el estado de Mérida para cumplir la instrucción de darle la mayor felicidad posible a nuestros pueblos estamos desde aquí escogimos este punto de transmisión es el sistema teleférico Mocumbarí le hicimos una inspección hoy ya que se instaló o se hizo la prueba de la segunda y tercer tramo de la fase de electromecánica es decir tenemos ya el sistema totalmente instalado hasta la estación Loma Redonda con un 90% de avance integral y puedo decirle a usted y a todo el país hoy tuvimos una reunión de alineación con la empresa internacional que está ejecutando el proyecto y los contratistas que están aquí responsables de esta obra para garantizarle que tal y como usted instruyó en diciembre de este año tendremos operativo el sistema teleférico de Mérida sistema teleférico Mocumbarí no es como usted bien sabe la refacción de un antiguo teleférico sino es la instalación de un teleférico totalmente nuevo con tecnología de punta el más alto y más largo del mundo más de 650 millones de dólares ha invertido el Estado venezolano la revolución bolivariana en este teleférico cuyo impacto sobre la ciudad de Mérida pero sobre todo los Andes va a ser fundamental para uno de los motores económicos de desarrollo que usted ha identificado como es el motor turismo en ese sentido queremos informarle que la ofensiva económica que desplegó el ministro Manuel Fernández atendió diversos temas se entregaron créditos agrícolas créditos a tecnólogos populares se inauguraron salas de saber integral se conformaron redes de producción e innovación socialista inauguramos una proveeduría de repuestos de automóviles lo hizo el gobernador le pasamos inspección a una tremenda sede del INCES aquí en la ciudad de Mérida muy necesario y merecido que el INCES tenga ese impulso que usted le ha dado y esos recursos que usted aprobó la sede va marchando a muy buen ritmo aquí está el presidente del INCES con nosotros anda por allá atrás escondido también tuvimos bueno se entregaron como le digo más de 26 millones de bolívares en crédito se inspeccionaron tres canchas de paz pudimos contratar con su avance a toda máquina para tenerlas inauguradas próximamente y bueno también hubo reuniones por parte del viceministro de deportes ministro de la cultura con cultores populares en fin asamblea con madres del barrio un despliegue total por todas estas montañas estos páramos merideños con todo nuestro pueblo llevándole su mensaje llevando la gestión de gobierno en estos dos frentes fundamentales que usted ha instruido el gobierno de calle como usted lo dijo de atención y despliegue permanente y la ofensiva económica adelante presidente excelente explicación de esta obra que como dice el ministro de turismo Andrés Isarra es una gran inversión que estamos haciendo inversión constante permanente para que Venezuela tenga todo el sistema teleférico de Mérida el Mucumbarí lo tenga absolutamente actualizado tecnológicamente y todas sus instalaciones estén adecuadas a los planes de desarrollo del turismo este es un teleférico verdaderamente impresionante y lo que está haciendo el ministro hoy forma parte del cronograma de seguimiento de la obra es un cronograma estricto de fiel y estricto cumplimiento de la obra esta obra fue afectada también por los ataques guarimberos que llevó inclusive algunos de los empresarios que vienen de Europa bueno a en algún momento a plantearse la posibilidad de detener la obra fuimos llevando la situación prestando toda la seguridad del caso pero no la pudieron detener y allí va la obra del sistema teleférico de Mérida me estaba contando acá el ministro Rodríguez Torres que hoy también en el vigía como parte de los compromisos y el desarrollo de las tres inspección inicio de obras e inauguración hoy se inauguró también Andrés compañeros ministros que están en Mérida en el vigía la escuela un un componente o mejor dicho las instalaciones de la escuela nacional de conducción que estamos nosotros desarrollando a nivel nacional yo quisiera un comentario del ministro Rodríguez Torres sobre la inauguración de estas instalaciones y los servicios que se prestan a todo nivel a nivel de los conductores del país adelante nosotros hoy en la ciudad del vigía dimos apertura inauguración a una escuela de conductores que es un proyecto piloto que vamos a empezar ahora a replicar por cada estado del país a través del instituto nacional de transporte terrestre el INTT para trabajar la conciencia la pericia la técnica de cada conductor desde una motocicleta hasta una gandola esa escuela de conductores tuvimos todo el apoyo inclusive de los los motorizados organizados y el transporte público organizado para el desarrollo de esa escuela tiene su pista para las pruebas que se le hacen a los conductores y tiene un infocentro que permite hacer las pruebas online del conocimiento que debe tener un conductor en la parte de las leyes de tránsito y de la parte teórica que debe conocer para ser aprobada su licencia de conducir entonces esto lo vamos a ir replicando por todos los estados con otros proyectos que tenemos que son unos galpones especiales para evaluar que cada vehículo que esté en la calle esté en las condiciones mecánicas realmente exigidas para evitar los accidentes de tránsito que muchas veces sesgan la vida de las personas tan doloroso y tantas medidas que hay que tomar de precaución de formación y de vigilancia para evitar que se sigan sesgando vidas de hombres y mujeres útiles de nuestra patria de hombres y mujeres bueno que pertenecen a tanta familia y quizás por diversas circunstancias pero sobre todo a veces por imprudencia por descontrol en el uso de vehículos en la velocidad bueno recibimos noticias dolorosas un día otro día tenemos que hacer el esfuerzo para fortalecer la escuela nacional de conductores como medida preventiva y como medida correctiva solo a través de la formación de la conciencia de las capacidades técnicas nosotros podremos avanzar así que felicito al ministro Rodríguez Torres por los avances y además cumplir la palabra empeñada del gobierno de calle allí nos comprometimos a construir en el vigía un punto vital del occidente del país ahí en el estado Mérida Mérida y se ha cumplido el día de hoy como parte de la programación del gobierno de eficiencia en la calle compañero ministro Andrés Pizarra te doy el pase de despedida entonces para que agregues nueva información y bueno le des nuestro saludo cariñoso comprometido y solidario a todo el pueblo de nuestro amado estado Mérida adelante gracias presidente usted lo señalaba es verdad que esta obra tenía en el cronograma agendada para ser inaugurado en julio usted lo señalaba ciertamente la guarimba la oposición o cierta oposición fascista impidió casi fuera el helicóptero que lleva los materiales a la estación Pico Espejo y otros elementos claves para el desarrollo de la obra tuvieron que ser retirados y tuvimos un retraso de más de tres meses lo cual nos ha obligado a reprogramar toda la construcción de la obra sin embargo eso no nos ha detenido estamos aquí siguiendo su compromiso llevando su palabra su compromiso con el pueblo merideño para este diciembre poner operativo esta gran obra estructurante para ese gran motor de desarrollo de nuestro país como es el turismo olvidé reportarle presidente que hoy también tuvimos un evento muy especial en el marco del gobierno de calle que fue la discusión de la ley de empleo juvenil en la sede de la ULA muy importante ese evento bueno por el sitio en el cual se dio esa reunión el espacio en el cual se dio esa reunión y queríamos también resaltarlo brevemente brevemente le voy a dar la palabra al gobernador Alexis para que se despida de aquí le hacemos llegar un abrazo fraternal y bueno reiterar nuestro compromiso con el pueblo de merida y con toda Venezuela por continuar el trabajo de la revolución bolivariana presidente aquí le pongo al gobernador Alexis bueno desde merida presidente todo el saludo el apoyo toda nuestra solidaridad aquí estamos rodilla en tierra hoy se hizo un despliegue exitoso de esta forma bueno ha sido muy directa la relación gobierno nacional gobierno regional con nuestro pueblo y así que le felicitamos así es que se gobierna presidente y cuente con todos los merideños adelante a merida con el mismo amor y la misma fe en ese pueblo noble trabajador honesto de merida siempre nuestra mano está extendida para apretar la mano de los merideños y las merideñas un saludo querido compatriota fíjense que hoy el gobierno de calle ya estuvieron nueve inauguraciones hicieron veintiocho inspecciones y asambleas porque la inspección se transforma en una asamblea pero además hicieron una asamblea muy importante que decía el ministro Andrés Gizarra se hizo en la ULA para debatir la consulta que estoy haciendo con la juventud venezolana de la ley para el empleo productivo de la juventud el empleo productivo y la formación para el empleo de la juventud es una ley habilitante que la estoy perfeccionando y aspiro bueno muy pronto cuando termine toda esta consulta nacional este debate aspiro a un día quizás por allá por el mes de agosto septiembre en un gran evento con toda la juventud venezolana promulgar por ley habilitante la ley del empleo productivo y de la formación para el trabajo de la juventud convoco a toda la juventud que ya está participando en liceos universidades comunidades comunas a toda la juventud al debate constructivo al trabajo constructivo y bueno a los planes para el desarrollo sobre todo el desarrollo de la educación la cultura y el trabajo creador de nuestra amada juventud venezolana bueno compatriota yo les estaba diciendo las cinco líneas ¿verdad? me quedé en la primera la primera línea del gobierno de eficiencia en la calle el relanzamiento de las misiones y grandes misiones y aquí estamos miren en todo el corazón en el centro del huracán de la primera línea la segunda línea la profundización de la ofensiva económica en las áreas de producción abastecimiento y precios justos para terminar de derrotar todos los mecanismos de guerra económica que se aplican a nivel nacional regional subregional la tercera línea reforzar bueno y el despliegue de los cuadrantes de seguridad de patria segura con la consigna que ha creado el ministro cuádrate con tu cuadrante que todo el mundo se cuadre con su cuadrante todo el mundo tiene que estar con su cuadrante donde vive y tenemos que empeñarnos empeñarnos allí aplicar los cuadrantes de seguridad de vida de comunicación ya vamos nosotros a hablar de ese tema en unos minutos en cuarto lugar las tres inspección inicio e inauguración de obras del gobierno de calle en eso nosotros tenemos que ser bueno muy muy serios en todo lo que tiene que ver con el cronograma del inicio de una obra de su seguimiento inspección y de la inauguración para entregársela al pueblo así como hemos venido hoy querido gobernador y nos estamos poniendo metas hacia el mes de septiembre y ustedes verán en el mes de septiembre yo estaré aquí con ustedes entregando las 3.456 apartamentos a 3.456 familias gobernador hágame un comentario sobre todo este proyecto tan hermoso que usted lo tiene tan motivado además francisco amelias bueno presidente en primer lugar en primer lugar darle las gracias a usted por el empeño todo su liderazgo usted hijo del comandante chave humilde amigo obrero que sabe bueno la necesidad de nuestro pueblo que la palpamos junto al presidente chave y fíjense que usted en el en marco del gobierno de calle de la primera etapa usted nos visitó el 14 de noviembre del 2013 a la parroquia santa rosa y ahí le presentamos este yo le presenté este punto de cuenta que la propuesta era crear a ciudad chave y declarar esta área en el cual estamos construyendo área vivir fíjense ocho meses han transcurrido y ya tenemos prácticamente ahí se dio y se cumplió en el primer en el primer en el gobierno de calle en la primera etapa se dio el reimpulso ahorita estamos en la inspección prácticamente de la etapa final de este complejo ciudad chave eso es muy importante ocho meses con guarimba y todo y nada nos paró apenas ocho meses aquí está el punto de cuenta con la fecha 3456 viviendas y toda la ciudad no es una vivienda de vivienda cualquiera agarra tu apartamento no una ciudad con simoncitos de escuelas canchas centros deportivos culturales fíjese presidente este para que tengamos idea idea del impacto que tiene este proyecto que va mucho más allá va mucho más allá de las 42 porque estamos hablando vamos esta es la primera etapa la primera etapa tiene 3456 viviendas con todos los servicios con la parte integral pero el proyecto ciudad chave son 42 mil aproximadamente un poco más de 42 mil soluciones habitacionales apartamentos pero además de eso yo quiero decirle que esta ciudad chave está en el corazón de tres parroquias del sur de valencia que son la parroquia rafael urdaneta que es donde estamos ahorita la parroquia santa rosa y la parroquia miguel peña prácticamente en este punto convergen las tres convergen las tres las tres parroquias eso suman 632 mil habitantes para que ustedes tengan una idea esa cantidad de habitantes superan la población de seis estados de Apure de Nueva Esparta de Varga de Cogedes de Tamacuro y de Amazonas pero si nosotros multiplicamos las 42 mil apartamentos que vamos a hacer lo multiplicamos por cuatro eso nos da aproximadamente 160 mil habitantes y eso supera el estado de Carabobo tiene 14 municipios eso supera la población de 11 municipios de los 14 municipios imagínense ustedes el impacto ahora Ciudad Chávez va además a afectar positivamente va a impactar positivamente a todas las comunidades que están alrededor de Ciudad Chávez porque cuando aquí se termine la subestación eléctrica va a mejorar el servicio de luz cuando aquí se termine el proyecto de las aguas hervidas y el agua potable va a mejorar la distribución de agua y fíjense este complejo urbanístico es el primero en el estado Carabobo que recibe gas directo por tubería en todo Carabobo no hay otro y hay que reconocer fíjense para finalizar presidente si usted viene por la autopista regional del centro viene y llega al distribuidor de San Blas continúa la avenida Lara eso prácticamente divide a Valencia en dos en dos partes de esa avenida Lara hacia el sur vive el 77% de la población de Valencia y el 28% de la población de todo el estado Carabobo y el 23% vive hacia el norte bueno aquí se hizo una división grosera y los recursos el 80% de los recursos del presupuesto del estado Carabobo se gastaba donde vivía el 23% de la población de Valencia y se olvidaba que el sur existe aquí estamos todos y con Nicolás Maduro al frente y con Nicolás Maduro al frente Chávez vive la patria sigue y nosotros vamos a demostrar que el sur también existe porque nuestro gobierno tiene que hacer prioridad a los más desposeídos a los sectores más reprimidos y para eso estamos aquí muy bien tremenda explicación conocimiento y pasión los dos componentes de un verdadero revolucionario y de una verdadera revolucionaria el conocimiento la conciencia pero además la pasión el amor con que hacemos las cosas las convicciones que tenemos solo así se puede hacer una revolución solo así teniendo conciencia plena de que estamos enfrentando de hacia donde vamos de cual es el proyecto si ustedes me preguntan a mi Maduro tu gobierno que es yo le digo es un gobierno patriota es el gobierno del plan de la patria es un gobierno para la construcción del socialismo eso es mi gobierno un gobierno del pueblo revolucionario pueblo pueblo revolucionario entiéndase bien es un gobierno del pueblo para el pueblo y así tiene que ser fue la marca de Chávez el espíritu de Chávez el método de Chávez que nos enseñó rompió con la historia de 200 años de traición rompió con la historia de 200 años de que los gobiernos respondían a caudar grupos a partidos agrupúsculos económicos financieros a mafias no gobierno del comandante Chávez y el gobierno que yo presido que es un gobierno chavista revolucionario bolivariano es un gobierno para el pueblo con el pueblo y del pueblo solamente del pueblo ni de grupitos ni de mafias ni de caudillos ni de empresarios y menos del imperio pues menos del imperio son conceptos que tenemos que tener claro compatriota que nadie se confunda ni se deje confundir conceptos que tenemos que tener muy claro en el campo de la revolución porque además demostró ser justo ¿verdad? era justicia que pedía el pueblo por siglos ya basta de gobiernos de partiditos de partidos de grupos de mafias ¿verdad? basta de gobiernos de burgueses oligarcas ¿cuánto lo dijo el pueblo todo el siglo XIX todo el siglo XX y Chávez dijo voy a hacer un gobierno del pueblo y para el pueblo llegó y así fue ¿y cuánto le costó romper los viejos paradigmas de la politiquería que a veces se visten de una forma y a veces se visten de otra camaleones a veces se visten el viejo partidismo el viejo sectarismo el viejo grupalismo a veces trata de maquillarse pero al final es el mismo oportunismo pequeño burgués y burgués de toda la vida gobierno del pueblo y para el pueblo directo gobierno de calle eso es lo que somos gobierno de calle lo ha dicho el compañero gobernador Amelias así es debemos nosotros ser muy exigentes en todo nivel y lo que ha dicho yo recojo pues conciencia de que estamos haciendo como hacerlo conocimiento capacidad y pasión mucho amor amor miren la sabiduría el conocimiento la inteligencia que surge del amor es superior a cualquier otra que pueda tener el ser humano porque el amor lo marca todo cuando uno viene y ve este proyecto la ciudad Chávez y ve los proyectos de la gran misión vivienda Venezuela que estamos aquí pues ve como se diseñan se diseñan en primer lugar para el interés colectivo para la felicidad del pueblo cuando se está diseñando un proyecto urbanístico de esto no está detrás un grupo viendo cuánto le vendo el apartamento al que se lo voy a vender no se lo voy a vender en cuatro millones no aquí lo que estamos pendientes cuál es la felicidad que puede obtener el pueblo cuando vive en ese apartamento esa es la gran diferencia entre el socialismo y el amor socialista y la mezquindad capitalista de la derecha es una gran diferencia el amor y el socialismo lo pueden todos y lo cambian todos y el odio la mezquindad el egoísmo del capitalismo lo pudre todo lo daña todo el capitalismo es el causante de la infelicidad humana en lo social y en todos los aspectos de la vida humana y nos toca a nosotros construir una sociedad que genere felicidad social felicidad humana que genere el profundo sentido de lo que es la vida la vida es el gran milagro de nuestro creador ¿verdad? los que creemos en Dios sabemos y estamos convencidos de que este gran milagro que es la vida solo pudo ser hecho por alguien superior ¿verdad? nuestro padre protector nuestro Dios y en el caso de los cristianos su hijo nuestro señor Jesucristo al cual nos aferramos todos los días a su fe a sus valores a su bendición diaria permanente al pueblo de Venezuela muchas gracias gobernador para terminar el catálogo de los cinco puntos que yo sé que ustedes están tomando nota y muy pendientes el quinto punto es la construcción y el fortalecimiento de las comunas las comunas los consejos comunales el poder comunal el poder popular gobierno comunal feliz seré el día que podamos tener el sistema de gobierno comunal un sistema de gobierno popular yo les tengo que decir algo he recibido estoy recibiendo fíjense ustedes yo les pedí a las UVC que es poder popular les pedí que me hicieran llegar diez mira mira como hace ya diez propuestas ¿verdad? diez ¿se acuerdan? son diez son diez son diez millones son diez son diez lo lograremos y el día que lo logremos será como un homenaje a nuestro comandante Chávez porque quedamos en deuda con él y lograremos ser diez millones en su momento bueno fíjense ustedes de las trece mil seiscientas ochenta y tres UVC le pedí me han llegado ya les puedo decir yo tengo un sistema aquí en mi computadora y de ahí acceso directamente a las propuestas UVC por UVC estamos haciendo un sistema porque un ser humano no puede ver treinta mil propuestas tenemos todo un sistema de atención en el Partido Socialista Unido de Venezuela tenemos todo un sistema de atención en el gobierno nacional pero de verdad esto es algo hermoso yo sueño el día en que nosotros de manera permanente tengamos un sistema de gobierno de toma de decisiones de seguimiento de gobierno de realización de los proyectos y obras vinculados directamente diariamente con las comunas con las UVC con los consejos comunales con los movimientos sociales con los colectivos populares sueño con ese día en que lo tengamos establecido y lo vayamos nosotros perfeccionando compatriotas perfeccionando fíjense que me han llegado ya en este momento me han llegado 17 mil propuestas de las UVC solo de carabobo ya hemos procesado de las 658 UVC me han llegado propuestas de 90 UVC ya registradas con 579 propuestas donde hay críticas autocríticas proyectos ideas de todo denuncias me estaba diciendo el ministro Osorio Carlos Osorio general de división de nuestra patria que por ahí lleva una denuncia yo voy agregando al programa en contacto con Maduro todos los martes una sesión especial de las denuncias del pueblo Delcy las denuncias del pueblo que nosotros comprobamos e inmediatamente asumimos para superar cualquier problema por ahí me estuvieron denunciando mira palabra cierta empezó a llover lluvia bendita bendita sea la lluvia que cae sobre nuestro pueblo fíjense ustedes llegaron varias denuncias que no sé quién no sé quién por allá lo está acobiando presidente y el proyecto total no ha arrancado todavía yo mandé inspeccionar y si es así ese funcionario tiene que responder con su responsabilidad plena frente a la ley yo le agradezco a las AVC las voy a nombrar por una por una en su momento las denuncias las propuestas se ríen así con risa nerviosa bueno a veces hay que proteger la fuente la protegeré pero yo quiero que ustedes me digan todas las verdades consejos comunales comunas VCH yo quiero que me digan la verdad verdadera y hagamos revolución dentro de la revolución ya esto es un tema clave y forma parte de la revolución y el sacudón que estoy dando y que voy a dar sobre todo en todo el sistema de gobierno y en todo el proceso de toma de decisiones y en la forma de organización del sistema de gobierno ministerio por ministerio todos vamos a removerlo vamos a moverlo vamos a sacudirlo vamos a reestructurarlo vamos a convertir los ministerios en órganos de poder popular de gobierno eficiente es una gran tarea que tenemos que cumplir bueno yo quiero en medio de la lluvia proceder a dar el pase al ministro Jaiman el Trudy compañero Jaiman el Trudy está refrescando el agua va cayendo mire ponga una cámara para que se vea el agua caer sabrosa cae por allá mira nos vino un aguacero sabroso está cayendo ¿verdad? provoca hacer el programa mojándose allá afuera pero no funcionaría el micrófono bueno estamos en cadena nacional de radio y televisión en gobierno de eficiencia en la calle desde Carabobo Mérida y apure ahora le voy a dar el pase al compañero Jaiman el Trudy porque hace unos meses asumimos el compromiso de inaugurar una línea de transporte público para el pueblo del sur de Valencia Transcarabobo y vamos a proceder a inaugurar esta línea que va a tener dos rutas la primera ruta el socorro y zona industrial y la segunda ruta el paseo Cabriales Lomas de Fumbal va a beneficiar a 540 mil personas y voy a proceder de manera inmediata a darle el pase Jaiman al Trudy para que le explique a nuestro pueblo de que se trata esta es la línea de transporte urbano de calidad máxima calidad la número 26 que estamos inaugurando el día de hoy adelante compañero Jaiman el Trudy Buenas noches presidente gracias por este pase y en medio de la algarabía de la alegría que recogemos de los compañeros del Transcarabobo que hoy están haciendo le hacemos extensivo un abrazo solidario y fraterno en efecto presidente como usted bien lo ha indicado hoy estamos cumpliendo el compromiso empeñado en gobierno de la eficiencia de calle cuando anunciamos que estaríamos acometiendo un proyecto de esta magnitud que supone la inclusión de miles de personas que hasta el día de hoy no tienen un servicio de transporte oportuno eficiente y ahora los incluimos en la prestación del servicio que hoy arranca con Transcarabobo presidente usted bien lo indicaba Transcarabobo es el servicio número 26 que hemos inaugurado hasta el sol de hoy y es Valencia la ciudad número 56 que estamos atendiendo en todo el territorio nacional en total presidente ya son un millón doscientas mil personas las que abordan las unidades que el gobierno bolivariano ha puesto a disposición de estas personas para que puedan movilizarse bueno con una tarifa justa de un sistema confortable y hoy en Carabobo acá en el espacio de los patios y talleres nos encontramos en la parroquia Miguel Peña muy cerca donde usted se encuentra presidente y este sistema entre otras cosas va a atender a Ciudad Chávez justamente el espíritu de la misión es llevar sistemas de transporte a los lugares donde eventualmente no se da esta cobertura de servicio me acompaña el compañero secretario de economía productiva de la gobernación del estado el compañero Héctor Breña me acompaña el presidente del metro de Valencia Víctor Moreno me acompaña una compañera que ahora es la jefa de operaciones del Transcarabobo la compañera Josefina Aldana y también me acompaña la compañera María Lanetti operadora de estos autobuses y el compañero Edgar Valero que es técnico de mantenimiento este equipo presidente en un solo esfuerzo gobierno nacional gobierno estadal que dirige el compañero Francisco Ameliach hemos aunado un esfuerzo para que desde acá desde la sede del metro de Valencia podamos tener estos patios y talleres del sistema Transcarabobo que vamos a atender diariamente a 43 mil pasajeros presidente trabajando de manera ininterrumpida desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche son 60 autobuses de última tecnología que usted ha adquirido gracias al convenio de cooperación China-Venezuela los que van a estar surcando las principales vías del sur de Valencia con estas dos rutas que hemos habilitado presidente es el logro concreto del gobierno de eficiencia en la calle que hoy expone y muestra al país su resultado yo quería presidente también informarle que en el transcurso del día por instrucciones suyas también acometimos algunas labores de inspección como sabemos el estado carabobo es receptor de una importantísima inversión que el gobierno bolivariano acomete en materia de infraestructura y de vialidad es así como estuvimos revisando los avances del túnel de interconexión de San Diego con Naguanagua San Diego Valencia esa obra viene muy bien lleva un 13% de avance en la obra física en dos meses terminaremos los trabajos de estabilización de los portales para comenzar la excavación y a pesar de la guarimba que nos quemó parte de la maquinaria que allí estaba trabajando en San Diego por un lado y por el otro lado en Naguanagua también tuvimos mucha afectación a pesar de la guarimba no se ha trastocado el cronograma de inauguración y estamos seguros de que a finales del año entrante estaremos inaugurando el túnel más largo de todo el centro del país el túnel San Diego Naguanagua presidente también estuvimos en Metro de Valencia reunidos con los trabajadores con las empresas que también ejecutan las obras de ampliación de este sistema de la línea 2 y allí usted sabe bueno hemos mantenido el ritmo del trabajo el trabajo sobre todo que estamos haciendo ahora tiene que ver con la instalación de rieles sistemas eléctricos para que próximamente podamos inaugurar las primeras dos estaciones usted aprobó la cuota parte del recurso necesario para este año tener asegurado el funcionamiento financiero del proyecto aprobó usted presidente 563 millones de bolívares y 165 millones de dólares para que continuemos con los trabajos del Metro de Valencia y en este sentido bueno ya tenemos excavado más de 4 kilómetros a través de las tuneladoras tenemos 4 estaciones prácticamente con la obra civil lista y estamos instalando las escaleras mecánicas los rieles los ascensores los sistemas de aire acondicionado para que en los próximos meses presidente a lo sumo 4 o 5 meses Dios mediante poder inaugurar estas dos primeras estaciones así mismo presidente informarle que avanza muy bien la ejecución de la autopista centro occidental cimarrón Andresote usted el año pasado inauguró los primeros 8 kilómetros de esa autopista que conectan la raya en Yaracuy con Urama y aprobó los recursos 1200 millones de bolívares para continuar con la ejecución de 6 kilómetros restantes desde Urama hasta Morón hoy estuvimos inspeccionando esa obra llevamos cerca de un 20% de avance en la misma y en el primer trimestre el año que viene estaremos completando una autopista que tenía más de 20 años paralizada y que el gobierno de eficiencia en la calle ha venido a completar gracias a los lineamientos que usted ha dado presidente yo quisiera presidente también dejar en el uso la palabra ya que estamos en Transcarabobo a una operadora a la compañera María Lanetti para que ella nos dé su impresión ella ha sido formada por el personal de Transbarca fíjese usted un sistema de transporte que inauguramos el año pasado ya hoy presta servicio barquisimeto y se expande apoyando en la formación a otros operadores los de Transbarca apoyaron en la formación de los operadores de Transcarabobo y yo quisiera que María nos dé sus impresiones María muchas gracias buenas noches bueno ante todo este le damos la bienvenida a nuestro presidente aquí en el estado de Carabobo a nuestro ministro Alma El Trudy y le damos la bienvenida a todo el pueblo a todos los operadores que están aquí verdad para agradecer ante todo ante Dios primeramente y después a nuestro querido presidente un saludo fraternal querido presidente a usted al ministro Torre a todos los que se cuentan presentes con usted al equipo del ministerio de transporte y a toda la gente de Transcarabobo por hacer de esta misión el ejecútese el arranque el compromiso para que esto se dé nosotros estamos muy orgullosos de ser parte y constructores de esta revolución hombres y mujeres de este gobierno socialista y bolivariano que hoy en día tenemos la oportunidad ya que el gobierno capitalista distorsiona mucho y no le da oportunidad a la mujer por eso hemos presente como operadora tres mujeres somos pocas pero vendrán más hay muchos esperando y muchas esperando para formarse de verdad que este este es un proyecto esta misión es muy importante nos llena demasiado los valores nos están refrescando los valores y viene no solamente con el objetivo de prestar un buen servicio a las comunidades sino de sino de de que el usuario el pueblo las comunidades se sientan parte de esta construcción de tener este beneficio dignamente de tener este beneficio dignamente que se sientan lo que son venezolanos seres humanos porque aquí no hay diferencia de esto se trata el gobierno socialista el gobierno bolivariano de nuestro comandante Hugo Chávez de nuestro presidente Nicolás de nuestro querido gobernador como lo es Francisco Meliá que estamos muy contentos de verdad nos sentimos muy orgullosos bien presidente y con las palabras de María le retornamos el pase adelante presidente bueno María habla bonito habla claro y además como toda mujer trabajadora habla con la verdad con la esperanza con la esperanza lograda y la esperanza renovada porque se va logrando los sueños de muchas generaciones de hombres y mujeres que han sabido enfrentarse a la vida desde niños en familias humildes familias de trabajadores y ahí vamos logrando la esperanza y renovándola hacia el futuro ensanchándole el horizonte a la esperanza de tener una patria potencia como estamos construyendo y vamos a tener una patria potencia ya cuando uno ve estos sistemas de transporte público con estas unidades de primer nivel las más modernas que hay hoy por hoy en América Latina estamos instalando la fábrica de autobuses yutón fíjense cuando antes al pueblo un autobús para transporte público a buen precio y además con todos los servicios aire acondicionado para que vaya cómodo tranquilo bueno sus pantallas de información noticiero toda la atención cariñosa los conductores y las conductoras de los autobuses entrenados para la seguridad para el confort para la atención bueno amable transporte público de la máxima calidad yo quisiera bueno que arranque mire ahí va arrancando la primera unidad de Transcarabobo compromiso del gobierno de calle y hemos cumplido siempre hay que cumplir los compromisos asumidos con el pueblo felicitaciones Valencia felicitaciones estado Carabobo ya llevamos 26 líneas que abarcan 56 ciudades del país pero además como dijo el ministro Jaime Manuel Trudy este año aspiro con los recursos aprobados los recursos aprobados como dijo el ministro 165 millones de dólares y además 563 millones de bolívares para ver hecho realidad seguramente en diciembre vendremos por allá por navidad a comernos una yaca con los trabajadores del metro de Valencia y a inaugurar las dos estaciones que vamos a culminar además Jaime Manuel Trudy aquí afuera estaban los trabajadores del metro con una pancarta que decía contrato colectivo ya vamos a discutir el contrato colectivo planteenme ustedes cuáles son las propuestas de los trabajadores con un nuevo concepto de un contrato colectivo para el socialismo no los viejos conceptos de contratos colectivos que exacerban el locherismo y además dispersan la inversión y no protegen al trabajador no abandonemos los viejos conceptos de contratos colectivos que discutía el sindicalerismo que no tenía responsabilidad ni con la familia ni con el país sindicalerismo mafioso bastante lo conoció Carabobo el sindicalerismo mafioso acabemos con eso y vamos a discutir los contratos colectivos para construir el socialismo para proteger la familia trabajadora proteger su derecho a la vivienda a la alimentación a la educación a la estabilidad laboral a un buen sueldo digno equilibrado digno bueno estoy de acuerdo aprobado discutir el contrato colectivo de los trabajadores vamos así debe ser siempre gracias Jaiman el Trudy ahora vamos aquí mismo en Valencia vamos a hacer un pase a algo de lo más importante que tiene que ver con la línea número uno de relanzamiento de misiones y grandes misiones ustedes saben que estamos empeñados estoy empeñado en lograr la meta de miseria cero en Venezuela la meta no la hemos colocado para el 2018 finales del 2018 ¿verdad? pero hemos encontrado una fórmula que yo tengo gran fe gran confianza que con la fórmula que hemos encontrado vamos a avanzar hemos identificado los 1500 lugares del país donde está la miseria extrema la miseria extrema ustedes saben que es problemas graves en la vivienda graves de vivienda y hábitat ausencia de ingresos económicos e independencia económica ausencia de servicios de salud ausencia de servicios de educación bajo acceso a la alimentación suficiente y nutritiva son varios componentes de ingresos trabajo vivienda salud educación etcétera etcétera la cultura correcto tenemos 1500 sitios que hemos identificado con el instituto nacional de estadística en el censo nacional y entonces bueno diseñamos y yo diseñé un proyecto llamado la base de misiones socialistas que es instalar bueno una base completa de misiones tres instalaciones tres edificios uno de ellos para la atención de salud para llevarle los servicios de salud a esas 1500 comunidades otro edificio de ellos para la educación para llevarle la educación desde las primeras letras la alfabetización hasta el nivel universitario allí en esas 1500 comunidades de pobreza extrema y otro edificio para la coordinación de todas las misiones la gran misión barrio nuevo barrio tricolor la misión cultura corazón adentro la misión barrio adentro deportivo etcétera etcétera así que ya estamos nosotros instalando inaugurando las bases de misiones socialistas yo puse una meta de 60 días para inaugurar las primeras 500 bases de misiones socialistas y vamos a inaugurar ahora acá en Valencia la primera base de misión socialista del país vamos a inaugurarlo allá una comunidad que nos la va a describir nuestro compañero Héctor Rodríguez vicepresidente social es la comunidad Valle Bolivariano una comunidad tiene 13 años de establecida 13 años y bueno tiene necesidades totales a todo nivel pero nosotros vamos con el espíritu de la revolución con el espíritu solidario de nuestro comandante Chávez y desde las bases de misiones socialistas así lo siento así lo creo vamos a hacer el milagro de superar la pobreza y la miseria extrema y avanzar en la construcción del socialismo cristiano igualitario del siglo 21 adelante compañero Héctor Rodríguez gracias presidente buenas noches como usted muy bien lo decía estamos aquí en Valles Bolivariano una de las 1500 comunidades donde se concentra la pobreza extrema estamos muy felices además con esta lluvia que está bendiciendo la primera base de misión inaugurada de las 1500 que usted nos ha pedido además tenemos varios días acá trabajando los médicos los misioneros los distintos compañeros y compañeras que se han desplegado por todo el territorio nacional tienen varios días recorriendo la comunidad visitando la comunidad acompañado además de la fuerza de la organización del poder popular aquí tenemos al compañero Luis jefe del consejo comunal a la compañera Adriana de la VCH a Ariana la médico que se ha instalado en esta comunidad que va a vivir en esta comunidad con otros misioneros y misioneras y hoy hemos venido el general Quevedo la compañera Iris ministra del servicio penitenciario que además es responsable por el gabinete social del estado Carabobo para la instalación en el estado Carabobo presidente son 67 comunidades en las que estamos actuando en estos momentos usted puede ver en estos momentos algunas tomas del recorrido que se hizo durante el día y esta base de misión es la primera a nivel nacional que estamos inaugurando yo quiero darle la palabra presidente a la compañera Ariana que tiene varios días trabajando haciendo el diagnóstico de la comunidad liderando a los misioneros y misioneras que a partir de este momento van a vivir en esta comunidad para que ella le relate la hermosa experiencia que hemos tenido en esta comunidad Buenas noches señor presidente nos encontramos como ya todos conocemos en la comunidad Valle Bolivariano localizada en la parroquia Miguel Peña perteneciente al área de salud integral comunitaria Socorro esta comunidad ha sido abordada a través de los trabajos comunitarios integrados ya a partir del día 12 de junio mes de misiones nos encontramos permanentemente en el área ubicados en un local que se nos fue habilitado en la casa del presidente del consejo comunal estuvimos un equipo integrado por un médico comunitario una licenciada en enfermería y un profesor integral de la misión deportiva desde nuestra llegada aquí a la comunidad hemos realizado el diagnóstico integral de salud en conjunto con otras misiones al igual que con todos los integrantes del consejo comunal donde hemos podido detectar identificar una población de 2.036 habitantes 585 familias todas en extrema pobreza detectamos un total de 40 embarazadas 18 lactantes de ellos 10 recién nacidos dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles tenemos un total de 62 pacientes de ellos 36 hipertensos 11 pacientes asmáticos 9 diabéticos 2 pacientes con enfermedades cerebrovasculares 2 pacientes con neoplasia algunos de estos pacientes no contaban con tratamiento médico ni seguimiento en este momento ya han sido debidamente tratados y todos cuentan con su seguimiento por las diferentes especialidades como así lo requirieron además en conjunto con la misión José Gregorio Hernández identificamos un total de 11 discapacitados personas con discapacidad a las cuales ya se les ha sido entregada ayudas técnicas y a otros se les están tramitando la realización de algunos exámenes especiales tenemos un total de 40 adultos mayores que han sido integrados en círculos de abuelos se han realizado actividades culturales deportivas recreativas durante nuestro tiempo aquí en la comunidad hemos identificado como principales problemas la mala calidad del agua de consumo la vialidad la mala la estructura de las viviendas con gran peligro de derrumbe hasta el momento continuamos trabajando para darle solución a todos estos problemas que afectan al individuo la familia y la comunidad bueno muchísimas gracias presidente yo también quiero darle la palabra al compañero Luis el ex presidente del consejo comunal y además agradecerle porque todos los voceros del consejo comunal toda la comunidad se han volcado desde que llegaron nuestros misioneros acompañarlo acompañar la instalación de la base de misiones hay un gran nivel organizativo en esta comunidad y además un gran compromiso y una gran alegría el tiempo que hemos estado acá ha sido una fiesta en todas las calles en todas las casas abriendo sus puertas convocándonos dándonos ideas y un agradecimiento profundo a usted presidente por darle continuidad al legado del comandante Chávez voy a darle la palabra al compañero Luis el ex vocero del consejo comunal Buenas noches comandante presidente Nicolás Maduro la comunidad valle bolivariano le brinda este hermoso aprecio y caloroso aplauso revolucionario el cual le damos la gracia porque las bases de las misiones se han establecido dentro de la comunidad valle bolivariano y ya estamos súper alegres porque tenemos 13 años de los 13 años esperamos la bendición de Dios esperamos que llegase la revolución para aquellos que dicen que en la revolución lo que hay son maquetas no se equivoquen no se equivoquen que aquí no hay maquetas aquí hay realidad miren lo que está lo que está atrás de nosotros eso es realidad los tres módulos de las misiones es realidad es realidad y desde aquí presidente este le damos aquí desde nuestra comunidad valle bolivariano le damos todo el respaldo el respaldo que usted se merece como presidente legítimo de Venezuela elegido por todos los venezolanos y aquí es precisamente aquí en valle bolivariano lo apoyamos en el estado de Carabobo que no se equivoque la cuarta república que no volverán le damos la gracia también al gobernador Francisco Ameliat al equipo que a él nos está nos está apoyando acá en nuestra comunidad a la VCH que está haciendo articulación con nosotros presidente y de verdad mire nos sentimos contentos porque el equipo que hoy ha acompañado a nuestra comunidad esto es una realidad esto es una realidad esto se vive solo en revolución en revolución verdad en revolución verdadera aquí está la comunidad valle bolivariano presente presidente muchas gracias presidente gracias Luis bueno presidente esto es una muestra de la alegría que hay en esta comunidad yo quiero darle la palabra a la compañera Adriana ella es responsable de la VCH más cercana a esta comunidad nos ha ayudado también en la instalación de la base de misiones en el acercamiento en la construcción del diagnóstico de la comunidad así que le doy la palabra a la compañera Adriana muchas gracias camarada buena noche presidente Maduro agradecida de corazón porque ha tocado esta comunidad que tanta necesidad tenía carecía de todos los servicios aún carece pero con esta base de misiones son muchas las personas que se van a beneficiar es importante recalcar que las VCH dejaron de ser solamente objeto de trabajo político ahora también somos acompañamiento del poder popular a los consejos comunales y a esas instituciones revolucionarias del estado para ejercer el poder popular nos empoderamos de todas estas comunidades gracias a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro y con el apoyo de todas estas instituciones quiero recalcar que aquí se encuentran todas las misiones en una sola estas bases de misiones que están hoy acá cuentan con barrio adentro en donde pertenecen o participan lo que son las misiones hijo de Venezuela amor mayor hijo de la patria para dar mayor suma de felicidad a nuestras organizaciones comunitarias a esta base a estas comunidades desasistidas queremos erradicar la pobreza queremos que Venezuela sea un país reconocido a nivel nacional como un país que fue tomado en cuenta por la revolución bolivariana y que llegó a lo más alto de todos los países que podemos encontrar quiero decirle que me siento agradecida en representar a las VCH del eje 4 de la parroquia Miguel Peña junto a ellos y al consejo comunal hicimos un buen trabajo adelante presidente adelante presidente bueno lo que emana de nuestro pueblo es pura sabiduría conceptos la nueva filosofía de la vida ¿verdad? este es el pueblo que formó Chávez este es el pueblo que ha asumido la tarea de construirse de reconstruirse y ahí usted ve una mujer joven la comunidad es una comunidad que está en las 1500 comunidades sensadas en pobreza extrema pero lo más importante es que las condiciones quizás físicas todavía estén en pobreza y miseria pero ya su espíritu y su mente superó la pobreza ya no es pobre mentalmente ni espiritualmente ya es una mujer llena de riqueza espiritual de conocimiento esta mujer que hemos visto y nuestro pueblo eso es muy importante comandante Chávez llenó de autoestima a nuestro pueblo y le dijo si se puede y si se pudo y si se podrá por siempre tenemos que tener fe en cada uno de nosotros en nuestra capacidad como pueblo como ser humano tenemos que tener fe en lo que estamos haciendo tenemos un proyecto de país muy claro es un proyecto nacional un proyecto popular democrático un verdadero proyecto de patria lo tenemos nunca antes nuestro pueblo lo tuvo la vez que se acercó más a tener un proyecto de patria fue con el libertador Simón Bolívar hace 200 años y luego con Ezequiel Zamora tuvimos un ejército popular tuvimos un líder pero no logramos tener un proyecto hubo consignas banderas de lucha la democracia era una gran bandera de lucha en la época de Zamora hace 150 años la lucha por la tierra por la igualdad pero un proyecto de verdad compatriotas un proyecto integral para construir de Venezuela convertirla en un país potencia solo hoy en el siglo 21 lo tenemos gracias a quien gracias a Chávez y al pueblo que nunca le falló a Chávez pero además gracias al pueblo que nos nutre con su sabiduría miren yo les voy a decir siempre lo he creído hoy lo creo más que nunca en la revolución bolivariana y socialista de Venezuela la vanguardia ustedes saben quien es el pueblo consciente el pueblo es la vanguardia en nuestra revolución uno aprende del pueblo quien va adelante el pueblo y uno con el pueblo allí batallando a veces el pueblo si uno se medio queda ¡pum! despiértate para adelante o no el pueblo es la vanguardia quien salió para la calle el 11 de abril el 12 de abril y rescató a Hugo Chávez quien le dio la victoria a la revolución 18 veces de 19 durante 15 años cuando hemos ido a las elecciones el pueblo nunca se deja confundir que sale un problema bueno lo enfrentamos pues que hay una crítica bienvenida a la crítica venga para acá para aprender de la crítica y rectificar por eso es que todo esto yo lo digo compañeros rodeado aquí de camaradas de compañeros de la revolución del alto mando de la revolución lo digo por las palabras que nos acaban de dirigir estos compatriotas y además en un momento especial porque estamos inaugurando instalando la primera base de misiones socialistas a nosotros no nos para nadie nosotros vamos a superar la miseria extrema la pobreza y vamos a seguir avanzando hacia el socialismo el socialismo es el norte es el horizonte es la meta el socialismo es la fuerza que nos mueve el socialismo como sociedad humana solidaria como modo de vida solidario el socialismo ahora yo quisiera compañeros del equipo técnico director ver las imágenes que estaban mostrando de la base de misiones muy importante porque ellos estaban explicando pero creo que no se estaban dando cuenta que en ese momento estaban fíjense ustedes son tres edificaciones tres edificaciones eso fue bien concebido la base de misiones socialistas precisamente es una base de coordinación de articulación de todas las misiones y grandes misiones allí en esas 1500 comunidades que están en situación de miseria extrema fueron construidas por el propio pueblo gracias a Petro Casa ahí está Petro Casa un aplauso a Petro Casa a Saúl y a todos los compañeros del proyecto Petro Casa cada base de misiones cumple un papel el primer edificio es para atención de la salud ahí están los médicos que se van a vivir para allá los médicos de la misión cubana y los muchachos médicos que se están graduando también venezolanos en el sistema este es el segundo edificio que son aulas de clase este es el primer edificio fíjense ustedes ahí tienen los equipos médicos básicos para la atención preventiva para el médico de familia el médico de atención primaria allí está mire ya fíjense la médica compañera que habló tiene el diagnóstico de los problemas que hay allí en la comunidad y le vamos a caer encima los problemas inmediatamente pero ya ellos tienen su médico para atender a los muchachos a los niños a los adultos a todos a los viejitos viejitas la segunda instalación la estamos y la vamos a utilizar para dar clases porque nos hemos dado cuenta que ahí en esos lugares bueno todavía hay compatriotas en situación de analfabetismo o que dejar de estudiar la primaria la secundaria el país que nosotros teníamos antes ahí está el país el pasado está ahí todavía la pobreza ahí está todavía compañero a veces uno porque ya ahí está el gobernador miren supervisando personalmente así que se gobierna a veces compatriotas porque uno ya va fíjense estudiando consigue un buen trabajo consigue una casita consigue un carrito no se nos puede olvidar que hay todavía venezolanos y venezolanas que tienen la necesidad de nuestra ayuda de nuestro respaldo de nuestro amor de nuestra solidaridad no pueden dejar que se incube en el corazón el silencio el silencio y convertirnos en ciegos de la realidad ignorar convertirnos en insensibles no que nadie se deje atrapar por la insensibilidad del egoísmo ni la mezquindad de la ideología burguesa y capitalista por favor nadie prosperemos todos vamos a prosperar en lo económico y en lo social pero no dejemos que la prosperidad económica y social nos haga insensibles frente a quienes todavía necesitan de nuestra ayuda de nuestra mano yo hago ese llamado a todo el país lo ratifico a ustedes a los hombres y mujeres que me escuchan a través de esta cadena nacional de radio y televisión estaba explicando el primer módulo es para la salud el segundo módulo completo para dar misión Robinson uno y dos enseñar a leer y escribir en las mañanas y dar la primaria misión Rivas en las tardes y en la nochecita misión Sucre para estudiar educación universitaria las distintas carreras economía sociología ingeniería medicina y el tercer módulo me gustaría que lo muestren es de coordinación ahí van a estar fijos un facilitador deportivo y un facilitador de cultura corazón adentro la misión cultura corazón adentro facilitador cultural para que para promover la música el teatro toda la cultura venezolana y nuestra identidad y más allá pero además ahí está el compañero general quevedo verdad si me pueden colocar en pantalla general quevedo está allí en ese tercer módulo tiene que funcionar la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para transformarlo todo 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 sustituir los ranchos por casas dignas traer los servicios públicos todos agua servida agua potable todos los servicios y construir y reconstruir como ciudades nuevas por eso que se llama barrio nuevo barrio tricolor por eso las bases de misiones socialistas son eso una base de coordinación de optimización por eso yo tengo tanta fe en que se va a obrar el milagro y le pido a Dios todos los días que nos ayude que nos dé sus bendiciones y su sabiduría para que se obre el milagro en Venezuela y superemos la miseria extrema y declaremos a Venezuela territorio libre de miseria Dios nos tiene que ayudar con sus bendiciones con su apoyo con su amor sé que es mucho trabajo general que vedo pero usted está hecho para eso tiene un equipo cívico militar ya sabe usted está recorriendo el país y tenemos que lograr hacer una revolución urbanística del hábitat de la vivienda de estas mil quinientas comunidades que están en situación de pobreza extrema ¿verdad? y con la superación de la miseria de la pobreza ganamos todos gana todo el país porque el pueblo y el país va hacia arriba va creciendo va elevándose si no escuchen a esta compañera que acaba de hablar ahí está ahí está en su comunidad de pobreza extrema miren la conciencia que tiene el lenguaje que utiliza la fuerza de su espíritu ah eso solo se ve en revolución en revolución solo en una revolución se puede ver a un pueblo saliendo de su pobreza y tomando el poder en sus manos solo en una revolución como avanzan los planes general quevedo presidente de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor adelante buena noche mi comandante jefe bueno un reto esto es un reto que los revolucionarios lo asumimos con un compromiso con el pueblo desde temprano estamos recorriendo mire calle por calle hemos visto acá en lo que es el barrio las necesidades propias pero más que las necesidades de mi comandante jefe hemos visto los ojos de la esperanza de esta esperanza del pueblo que está confiando en su gobierno mire y en todas las casitas donde nosotros íbamos visitando le enviaban bendiciones bendiciones a todo el equipo de gobierno al gobierno a que estamos conduciendo en este momento acá al mando pues del vicepresidente del área social y bajo su liderazgo acá el pueblo absolutamente entusiasmado participando con la gran misión barrio nuevo barrio tricolor hemos hecho un diagnóstico de acá de todo lo que son la parte de las viviendas de los servicios bueno hay una escasez bárbara y hemos visto un cementerio de obras mi comandante en jefe que todo el mundo conoce la tendencia del partido de gobierno que las dejó la derecha donde dejaron preescolares abandonados espacios para colegios mire dejaron acá pilotes para universidades en un absoluto abandono engaño a este pueblo bueno este pueblo ahora está absolutamente acompañándonos en este gran esfuerzo felices de que nosotros hayamos estado acá inaugurando esta primera base de misiones y bueno contento con el gobernador Amelias de llevar la batuta con este esfuerzo del gobierno bolivariano al gobierno de calle mi comandante en jefe seguimos avanzando esto es nada esto es nada para los revolucionarios asumimos el reto y lo vamos a cumplir mi comandante en jefe general general de la patria de la joven generación de generales de la patria que se levanta junto al pueblo es todo un pueblo que se levanta con su conciencia y que tenemos claro el rumbo tenemos la moral para exigir y auto exigirnos y además nuestro comandante Chávez nos formó nos formó cuántas cosas hizo el comandante Chávez en tan poco tiempo ¿verdad? cuántas cosas yo ayer quedé impresionado siempre todos los días pero en estos días estuve en varios actos de graduación de ascensos de pase a retiro de oficiales y uno ve la fuerza armada profunda de adentro y ve como comandante Chávez durante todos estos años forjó una nueva fuerza armada nacional bolivariana que es el pueblo en armas hoy tenemos una fuerza armada que ama profundamente al pueblo que ama profundamente la paz y tengo que decirlo hoy tenemos un pueblo que ama profundamente su fuerza armada nacional bolivariana que la respeta que la admira el binomio indisoluble fuerza armada pueblo fuerza armada nacional pueblo la unión cívico militar así que muy bien compañero muestra las imágenes de la base de misiones socialistas que abran un poquito la toma porque realmente hoy así quedará marcado hoy es 10 de julio ¿verdad? 10 de julio del año 2014 desde aquí desde Valencia bueno estamos inaugurando y así quedará la primera base de misiones socialistas que va a lograr el milagro de superar la pobreza extrema para seguir avanzando en la construcción del socialismo dejo inaugurada entonces la primera base de misiones socialistas felicitaciones allí también me recordaba el ministro Rodríguez Torres allí también van a funcionar la misión alimentación pues para coordinar las casas de alimentación la construcción de los nuevos mercales ¿verdad? y el servicio de alimentación lleguen fíjense ustedes salud educación deporte cultura alimentación trabajo ingresos vivienda ir empoderándonos y construyendo todas las dimensiones de una vida digna de manera integral no por pedacitos no integral avanzar de manera integral esa es la ruta esa es la ruta bueno compañeros ya estamos llegando al final y aquí tenemos la activación de los cuadrantes de seguridad de patria segura yo quiero darle la palabra al mayor general ministro compañero Miguel Rodríguez Torres para que bueno él explique la activación de los cuadrantes de patria segura corran la voz ustedes corran la voz organización organización más organización y cuádrate con tu cuadrante no tardes en cuadrarte con tu cuadrante porque esa es la vía para construir la paz y la estabilidad verdadera permanente de nuestras comunidades seguridad y vida compañero Rodríguez Torres Sí, mi comandante jefe hoy en el estado Carabobo con el trabajo del gobierno nacional con el gobierno bolivariano de Carabobo y el apoyo inclusive de las policías municipales estamos haciendo el despliegue de 151 cuadrantes en todo el estado esto abarca todo el estado Carabobo para asegurar a las personas aquí en el estado Carabobo eso implica un despliegue de 151 patrullas una por cada cuadrante y 302 motocicletas que en algunos cuadrantes hay uno en otros hay dos en otros hay tres según la densidad demográfica la campaña Cuádrate con tu cuadrante que la estamos iniciando es para divulgar al máximo en cada urbanismo en cada barrio en cada comunidad con las VCH con el partido con todos trabajando por la seguridad divulgar la información de los cuadrantes cómo hace la gente para llamar a qué número llama en qué cuadrante vivo en qué cuadrante trabajo por dónde me muevo de manera que podamos todos los ciudadanos todos los venezolanos todo el pueblo sepa a quién acudir cuando tiene algún problema de seguridad cuando ve alguna amenaza contra su vida o contra la vida o los bienes de algún compatriota entonces hoy desplegamos 151 cuadrantes con 2.718 funcionarios en todo el territorio de Carabobo de los cuales son tres turnos de 906 funcionarios de ocho horas cada turno tenemos 151 patrullas 302 motocicletas que vamos a desplegar hoy aquí desde aquí solamente las motocicletas ahí están funcionarios de la Guardia Nacional funcionarios de la Policía Nacional funcionarios de la Policía Regional y las distintas policías municipales que están encuadradas en el Plan Patria Seguro aquí en el Estado Carabobo entonces cuando usted ordene podemos ordenar el despliegue y saldrán esas 302 motocicletas para sus respectivos cuadrantes donde están ya las patrullas instaladas para estos fines yo quería aprovechar este momento mi comandante para informarle que pronto vamos a iniciar el despliegue de 200 puestos de comandos móviles cada puesto de comandos móviles son unos trailers que fabricamos que nos va a permitir controlar entre 4 y 6 cuadrantes cada comando de esos desde ahí se va a supervisar 4 o 6 cuadrantes de patrullas de manera de mantener presencia fija en ese sitio esos puestos de comandos móviles ya están algunos en Caracas funcionando lo estamos probando y nos permiten supervisión permanente del patrullaje en cada cuadrante y un sitio donde la gente puede ir a hacer alguna denuncia si va pasando por ahí si está caminando si está en su vehículo y de inmediatamente ahí ordenan a cualquier cuadrante apoyarlo eso lo vamos a empezar a desplegar a partir de agosto de manera que tengamos con 200 móviles que estamos construyendo calculo que podemos controlar cerca de mil cuadrantes muy bien hay que ir perfeccionando todo el sistema de cuadrantes como territorios de paz y allí es vital articular la fuerza de la guardia nacional bolivariana la guardia del pueblo la policía nacional bolivariana las policías estadales con el pueblo para que haya territorios de paz y que funcionen los teléfonos de coordinación las acciones inmediatas cuando lo requiera la comunidad lo requiera una familia eso debe funcionar cada vez mejor y nosotros empeñados en trabajar por garantizar y construir un país de estabilidad de paz le hago un llamado al movimiento por la paz y la vida para que se mantenga en sus acciones el movimiento por la paz y la vida y patria segura tienen que ir de la mano trabajando 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 empeñado hasta que logremos porque lo vamos a lograr la meta de territorios de paz liberados de violencia y criminalidad lo vamos a lograr empeño empeño trabajo bueno atención guardia nacional policía nacional y policías estadales vayan entonces en este mismo momento arranquen hacia sus cuadrantes de protección vigilancia y paz y apoyo a la comunidad adelante ahí van saliendo uno por uno hacia sus cuadrantes de trabajo de protección unión unión y más unión para construir los cuadrantes de seguridad de vida y de paz un aplauso los felicito allá van funcionarios de la guardia nacional la policía nacional y la policía estadal de carabobo articulado con el gobernador de carabobo con los alcaldes aquí no puede haber pelea partidista no 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 yo he llamado a todos los gobernadores y alcaldes hay algunos que no pues que voy a hacer yo verdad pero están todos llamados hay algunos que no les interesa pero puedo decirlo también satisfactoriamente muchos de los funcionarios alcaldes gobernadores electos inclusive en las filas de oposición han atendido mi llamado a trabajar en el plan de los cuadrantes patria segura y uno los ve en asambleas de ciudadanos me ha sorprendido porque me llegan informes el alcalde tal por allá en una asamblea de ciudadanos bueno compatriota gobernadores alcaldes vamos vamos a la calle asamblea de ciudadanos para ir garantizando los cuadrantes de paz y de vida a la calle hay que ir con los ciudadanos con las comunas con los consejos comunales ahí van saliendo bueno compatriotas antes de despedirme de esta calurosa y lluviosa tarde valenciana quiero anunciar además que el gobernador Francisco Amelias en esta jornada preparatoria del gobierno de calle me propuso un proyecto para la construcción de un megamercal del sur y le ha aprobado 15 millones de bolívares para la construcción del megamercal del sur camarógrafo date la vuelta así que es un compromiso que estamos asumiendo y los recursos están aprobados vamos a igualmente le ha aprobado 200 millones de bolívares para la culminación de la primera etapa del hospital pediátrico del sur también 203 camas que vamos a tener allí en este hospital pediátrico del sur y también le acabo de aprobar 36 millones de bolívares para terminar el proyecto de ingeniería de lo que va a ser la autopista del sur un compromiso que hemos asumido y tenemos que acelerar los pasos para su cumplimiento bueno queridos compatriotas teníamos un pase a Apure y las condiciones climáticas lo impidieron lamentable mando un saludo allá a la Apure al gobernador coronel Carrizales al vicepresidente Jorge Arriaza a los ministros que están en la Apure teníamos la inauguración de varias obras pero la propia lluvia que está llegando en algunos lugares del país así lo han impedido un saludo también al pueblo del estado Mérida un saludo al pueblo de Carabobo y por ahora pero no para siempre nos despedimos de ustedes les doy un abrazo cariñoso solidario y de compromiso y mañana viernes continúa el gobierno socialista en la calle con el pueblo que viva el pueblo venezolano hasta la victoria siempre buenas noches a todos y a todas muchas gracias esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela de Venezuela de Venezuela de Venezuela Gracias por ver el video.